La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Una de las preguntas constantes que llegan a este canal es ¿por qué María Félix no es trasladada a la Rotonda de las Personas Ilustres? Pues esa parte no lo sé de quién dependerá, pero su deseo era estar donde estaba su hijo, donde ella dejó a su hijo y en consecuencia porque ahí están también su papá y su mamá. Entonces, ella era su deseo de estar con ellos. María escogió ese lugar. María escogió ese lugar porque cuando falleció su papá ahí, ahí lo consiguió, ahí lo depositó, después fue con su mamá. Le tocó la mala fortuna de también depositar a su hijo ahí, entonces era su deseo de estar en el mismo lugar. Ella comentaba que no quería ser la más rica del panteón, no le interesaba ser la más rica del panteón. Es un lugar sencillo lo que ella adquirió en aquel entonces cuando su papá falleció. Entonces, ella quería estar en ese lugar. Luis, antes de terminar esta entrevista quisiera comprometerlo a que en próximas entregas nos platique más anécdotas de la doña, que me imagino que usted va a tener muchísimas, que la doña le platicaba, a través de este canal, para que la gente conozca también el lado humano, el lado sensible a la mujer que fue María Félix. Quisiera comprometerlo y espero nos dé en posteriores entregas estas anécdotas para compartirlas con todos los admiradores de la doña y conozcan mucho más de vos de quien vivió con María Félix todas estas historias. Es interesante, hay muchas anécdotas que valen la pena compartir y viendo que hay mucha respuesta positiva por conocerlas, con mucho gusto, sí, claro. Un mensaje final para los admiradores de María Félix. Pues sigan queriendo a la doña, sigan demostrándole amor, sigan haciendo crecer ese lado de fan. ¡Gracias!